Hola que tal amigos de Pocky TV, el seleccionador argentino Leonel Scaloni un poco molesto por el horario que le tocó jugar Argentina ante el combinado colombiano todo esto porque el encuentro se llevará a cabo a las 3 y 30 pm en la ciudad de Barranquilla a esa hora la temperatura promedio será 33 grados señoras y señores un Leonel Scaloni que también comenta lo siguiente ya la selección se acostumbró a jugar sin Leonel Messi señoras y señores una Argentina que viene de ganarle 3 goles por 0 al combinado chileno se enfrentará a la selección Colombia que viene de empatar 1 por 1 ante el seleccionado peruano una selección Colombia que cayó hace más de 60 días en la Copa América un gol por 0 ante el combinado argentino todo esto por la gran final señoras y señores se viene un nuevo clásico entre el combinado argentino y el combinado cafetero un combinado cafetero que su máxima estrella es el señor Lucho Díaz el hombre de Barranca que estará acompañado del señor James Rodríguez un James Rodríguez que volvió nuevamente a la Liga Española esta vez al Rayo Vallecano señoras y señores se viene un encuentro entre dos potencias del fútbol suramericano la Colombia que es dirigida por el señor Néstor Lorenzo de Argentina y el seleccionador argentino es Leo Escaloni que ya lleva un proceso bastante exitoso ya que ha logrado conseguir dos Copa América y un mundial de fútbol señoras y señores Argentina-Colombia duelo de colosos en el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla si te gusta este corto video dale like y suscríbete al canal Boki TV chau chau